Tras dos meses de prueba, el Metro de Medellín amplió los horarios para el ingreso de bicicletas a los diferentes sistemas de transporte. Los usuarios podrán ingresar al sistema integrado con su vehículo de lunes a viernes de 10 de la mañana a 12 del mediodía y los sábados de 9 a 11 de la mañana. La medida se seguirá aplicando para las líneas A, B, H, J, CAM y M. Solo podrán acceder a los espacios indicados en el sistema de transporte previa instrucción de los operadores de estación. Estos horarios se complementan con los que ya vienen funcionando y que aplican entre semana de 8 de la noche hasta finalizar la operación, los sábados de 4 de la tarde hasta el cierre y los domingos durante toda la jornada. Con estas iniciativas, el Metro pretende fortalecer la integración y promover la movilidad sostenible.